Chico, denle like y suscríbanse al canal, que les pareció la convocatoria de ayer de Gerardo el Tata Martino Denle like y suscríbanse al canal, no se los olvide suscribirse a Karin News y a Fútbol Tuber y a Velarde Deportes Si para suscribirse a los canales con el Velarde Deportes, ellos dan más información futbolística que yo Yo ya hablo de los mexicanos en Europa y ellos hablan de acá de la Liga MX de Selección Mexicana La cosa y de todos los deportes que se pueden ocurrir relacionados al medio